Amigos de los tiempos, buenas tardes, estamos nuevamente acá en una entrevista con el número uno de los tiempos. En esta oportunidad nos encontramos junto al presidente del Comité Olímpico Boliviano, el doctor Marco Arce, quien está junto a la delegación del equipo Bolivia en Ayacucho, en Perú, para dar inicio a lo que van a ser los Juegos Bolivarianos del Bicentenario, que empieza este jueves. Doctor, buenas tardes, un placer tenernos con nosotros. Betty, muchas gracias por la entrevista, un cordial saludo para usted y todos los que nos ven. Doctor, bueno, la entrevista, quisiera que nos explique cómo está la delegación, ya está completa ya, cuántos atletas vamos a tener y en qué disciplinas vamos a competir. Bueno, son 17 disciplinas, hay algunas que no son parte del Comité Olímpico, por ejemplo, el ajedrez, el maitai, el uchu, entre otras, y las demás son las que normalmente son parte del Comité y que han sido convocadas a estos juegos. Ahí podremos hablar de ciclismo, podemos hablar de varios deportes que, reitero, llegan a la cantidad de 17. Nuestro equipo son 150 personas, toda nuestra delegación, y bueno, estamos contentos de estar acá. El evento se inaugura mañana y pasado mañana ya tendremos las primeras contiendas deportivas. Doctor, ¿cuál es la expectativa del país en estos juegos? Bueno, acá vienen ocho países, hay dos países adicionales a los históricos, en este caso están los históricos Venezuela, Colombia, Panamá, Perú, Chile, Bolivia, y Ecuador. Adicionalmente está Guatemala, Dominicana, y hay uno más, no son dos, son tres, El Salvador. Consecuentemente son 10 países, el nivel es alto. Se trata de un juego especial, es decir, que se ha hecho durante esta primera jornada, con deportes, como reitero, que no son los habituales, por rendir un homenaje a los 200 años de la libertad, de la lucha de Ayacucho, donde se libera el Perú, y obviamente es la esencia para la transformación, la liberación de América. Entonces, evidentemente tiene matices especiales esta justa deportiva. Nosotros tenemos expectativas en Villar, entiendo, aunque venimos con equipos reducidos, deberían ser cuatro, simplemente vinieron dos. Tenemos en Maitai también la posibilidad de obtener algunos resultados. Hemos tenido un buen equipo en baloncesto, tanto en damas como en varones, pero también creo que tengo que informar que hay hasta campeones mundiales en tres por tres. Así que la cosa es difícil, hay que disputar cada uno de los partidos y evidentemente intentar sacar lo más alto posible y dejar lo mejor parado a Bolivia. De hecho, evidentemente la cosa, ya han llegado algunas delegaciones, algunos miembros de la delegación, eso es paulatino, recuerdo las fechas que participan, 48 horas antes, y obviamente que la idea es que mañana Bolivia esté con un número importante en la inauguración a la cabeza de nuestros abanderados. Doctor, al ser un evento que no está dentro del ciclo olímpico, porque vamos a tener nuevamente Juegos Bolivarianos el próximo año, no se ha tenido tal vez una de las delegaciones con los deportistas más fuertes del país. En el caso, por ejemplo, del atletismo no están participando algunos atletas renombrados, en el caso de Héctor Garibay, que este fin de semana va a competir en Valencia, pero en las otras disciplinas iguales se está viendo jugadores o deportistas un poquito más jóvenes, darles un poco más de rodaje, ¿verdad? Estamos a la conclusión de un ciclo olímpico. La mayoría de los países, entre ellos por supuesto nosotros en términos de planificación deportiva, tenemos que intentar traer gente que nos permita visorar cuatro años de gestión, porque evidentemente la idea es prepararlos para otros eventos durante el ciclo olímpico que empezará el próximo año. La mayoría vienen así, pero como les digo, así son gente muy joven, pero ya tienen rótulos y títulos alcanzados de mucha relevancia. La escasa participación nuestra hace que los atletas no tengan la preparación en los mejores términos, pero bueno, ese es el tema de otro momento. Ahora estamos aquí y estamos con todo el equipo apoyándolos, a objeto de que hagan su mejor presentación posible y que Bolivia esté bien puesta o bien vista, porque evidentemente el deporte es participación, pero también es resultados. Así que vamos con las dos cosas, de que vamos a estar, no somos la delegación más grande, debemos estar al medio, porque hay que pasen de doscientos atletas y hay algún otro que está menos que nosotros. Pero bueno, estamos aquí y la idea es que los chicos tengan una oportunidad de participar y demostrar lo que saben hacer. Doctor, esta tarde, bueno, en minutos nada más empieza la asamblea de la Odebo, ¿no? ¿Será en esta asamblea donde se trate la posibilidad de que La Paz vuelva a ser sede de unos Juegos Bolivarianos o será al año que se tome esta decisión? Es un tema reglamentario, debe ser el evento que se solicite dentro del torneo. Bueno, actualmente estamos en un torneo bolivariano especial y podríamos decir juvenil. Consecuentemente, cuando se trata de eventos juveniles, vamos a solicitar la sede de algún evento juvenil, como el de Sucre, por ejemplo. Cuando se trate de bolivarianos mayores, se tiene que pedir en Lima el próximo año, porque allá se disputará este evento y ese es lamentablemente donde debemos hacerlo. Ya están empezando, sin embargo, doctor, con algún tipo de campaña, se podría decir, con los otros presidentes para ver la gestión. Bueno, sí, hoy día justamente hemos tratado el tema, se ha tratado de los Juegos Juveniles. Entiendo que hay dos candidatos, Venezuela, Ecuador, y últimamente se ha incorporado otro país, pero bueno, eso todavía esta tarde se va a tratar, no conozco el nombre, para hablar de Juegos Bolivarianos Juveniles. Esta mañana, en el directorio ejecutivo, yo he informado que la Ciudad de La Paz tiene interés de traer los próximos Juegos para que los demás sepan, y evidentemente, si cabe el término, sabiendo que hay una ciudad, puedan ellos desestimar la opción, pero eso es un tema voluntario. Pero sí, ya está registrado, ya conoce, no veo, de que el señor alcalde de la Ciudad de La Paz ha solicitado con el Centro Olímpico Boliviano la posibilidad de hacer los Juegos en el 2029. Hay bastante oportunidad, ¿no, doctor, en cuanto a la posibilidad de que Bolivia vuelva a ser sede de otro juego multidisciplinario? La idea es esa. Felizmente, la historia avala que durante los ocho años, bueno, nueve años que estamos allá, hemos hecho dos Juegos en nuestro gobierno, y esperamos que este cuadrino no acabemos con la elección o designación de la Ciudad de La Paz como Juego Bolivariano en el 2029. Nuestro criterio es que esto es importante para el país porque deja, esencialmente, infraestructura, deja un legado. Eso hay que transformar un poco y, obviamente, compartir esta inquietud con las autoridades políticas y políticas deportivas de que la esencia del deporte son satélites, y ahí es donde hay que invertir, además del tema de lo que es la parte de infraestructura. Si La Paz quiere, evidentemente, que ya lo han denotado el señor alcalde, hacer estos Juegos ya deberíamos pensar en tener un equipo nacional trabajando con ese objetivo, cosa que sea una verdadera fiesta y Bolivia esté ganando en varios deportes. Eso consiste. Entonces, no solamente hay que pensar en el legado en cuanto a infraestructura, en cuanto a equipamiento, sino fundamentalmente en darles la oportunidad a los nuestros, ya que vamos a jugar en casa, si así se decide, evidentemente que la preparación sea muy importante y que los resultados nos acompañen. Ahí hay una verdadera fiesta y, claro, para eso hay que hacer un plan de desarrollo deportivo, de inversión, de torneos y de apoyo a las federaciones para que, efectivamente, puedan preparar adecuadamente a sus respectivos equipos. Doctor, el próximo año, dentro de lo que es el ciclo olímpico, solo vamos a tener a los Juegos Bolivarianos en la categoría mayores, pero también hay otros eventos de la categoría juvenil, como los Panamericanos en Asunción o los Panamericanos Junior. Para esta legación, igual ya se van preparando. Sí, efectivamente, ya hay algunos deportes que están en la fase de lo que es la clasificación. Normalmente debería desarrollarse durante los tres a cuatro meses del próximo año. Hay algunos deportes que sí adelantan su selección para que intervengan. Hay que pensar ahí que se trata de Juegos Clasificatorios. No son como los bolivarianos que empiezan y pueden asistir absolutamente todos. Entonces, efectivamente, cada federación nacional debe participar en eventos internacionales de su área o de su disciplina y clasificar. Entiendo que en ese ámbito está básicamente el deporte de patinaje. Y bueno, esperemos que varios clasifiquen. Entiendo que también está el karate, donde hay buenos resultados, que ya se ha conseguido el ingreso de algún atleta. Y bueno, hay que ir sumando a todos aquellos que puedan ingresar. Lamentándolo mucho, el deporte en que Bolivia se destaca a nivel internacional no está convocado. Y ojalá, ojalá podamos ver que si existe alguna apertura para que sí se pueda conseguir. Pero en tanto eso no sucede, tienen que clasificar en cada uno de los deportes convocados. ¿En los bolivarianos en Lima vamos a tener rango, doctor? Yo espero que sí. Eso todavía no ha salido. No se ha publicado la grilla de deportes. Yo espero que sí. Vamos a hablar para que efectivamente haya. Eso tiene que ver con muchos sectores. Hay estrategias deportivas. Saben que Bolivia, en el caso del Sucre, de ocho, ha ganado las ocho. Entonces, efectivamente, es el deporte que asegura que Bolivia esté arriba. Y otros que sí tenemos resultados, pero no tan importantes como este. Pero bueno, la idea básica es que podamos hacer que se incorpore eso. Voy a hablar con el presidente del Comité Olímpico Peruano, que lamentándolo mucho, Perú no tiene esta disciplina, más bien practica mucho el squash. Es una disciplina muy, muy similar. Entonces, lo veo complicado, pero bueno, vamos a hacer la gestión. Nosotros nos interesa mucho que sí sea. Y ojalá, ojalá podamos conseguir. Sí juegan, o sea, que eso es lo importante. Lamentándolo mucho, en Paraguay prácticamente no conocen este deporte. Entonces, claro, no van a poner un deporte que no juega. En el caso peruano sí juegan, esa es la diferencia. Yo espero que sí podamos hacer gestión y que se consolide como uno de los deportes a disputar, lo que significa efectivamente que tengamos posibilidades de estar mejor sitiados en el medallero general. Doctor, para finalizar la entrevista, sé que es un poco complicado poder dar, tal vez, algún tipo de predicción o proyección de lo que podría llegar a lograr la delegación boliviana en Ayacucho. ¿En qué puesto del medallero se ve al finalizar los Juegos Bolivarianos de Ayacucho, doctor? Bueno, históricamente hemos estado bastante bajo. Quiero recordar que entre 41 países estuvimos en el lugar 17 en los Juegos Panamericanos de Santiago el año pasado. Pero eso se debe esencialmente a la presencia de Rackleby. Se ganaron dos de oro y estuvimos entre 41. Bueno, y ahí está Estados Unidos, Canadá, etcétera, México y todos los poderosos de América del Sur y de Centroamérica. Pero en este caso, al no tener esta disciplina, evidentemente tenemos pocas posibilidades. Yo estimo que vamos a estar en el de los 10, en el séptimo lugar, séptimo octavo, porque efectivamente la realidad y no vamos a vender una que estamos viendo a los primeros sociales. Yo creo que ahí va nuestra lucha, 6, 7, 8. Bueno, doctor, gracias. Esperemos que mejoremos esa proyección siempre con la mente positiva y desearles lo mejor a usted y a la delegación boliviana de Ayacucho. Bueno, ojalá me equivoque y estemos más arriba. Ojalá pueda ser así, estimada Betty. La realidad deportiva ya actualmente no hay aventuras en las cuales tenemos que transmiternos. Los resultados están ahí, especialmente en los deportes, donde no dependemos de la crítica de un juez, sino que se suman puntos y obviamente la rapidez está ahí y ya tenemos los resultados de la mayoría de ellos y sabemos dónde podemos avanzar. Hay que hacer la revolución del deporte. Tenemos un plan, ya lo hemos hecho conocer, queremos ir adelante. Y para asegurar estar arriba hay que invertir y eso hay que trabajar para ese sentido. Y obviamente exigir lo que se puede exigir a nuestros atletas, que por supuesto dan su mejor esfuerzo, pero la preparación hay que cambiarla y hay que hacer inversiones para que consigamos lo que queremos todos, que es estar arriba. Bueno, esperemos que así sea, doctor, y que tengamos mejores días para el deporte boliviano. Muchas gracias por vinernos estos minutos, doctor. Todo lo contrario. Gracias, Betty. Un cordial saludo para ti y todos los que nos ven. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Claro.